Es que el problema de la amnistía no es una decisión que afecte a uno u otro principio, es que es un torpedo en la línea de flotación de la democracia española. Es que es reconocer que se puede incumplir la ley. Y cuando se incumple la ley, cuando no hay ley, pues estamos en la ley del más fuerte, que es lo que en estos momentos se nos está planteando a todos los españoles. Por tanto, estamos en un momento muy decisivo de la historia de España, porque lo que se está poniendo en tela de juicio es lo que hemos hecho en estos 40 años largos. Se nos está diciendo que lo hemos hecho mal, que nuestras leyes son ilegítimas y que aquí lo que vale es incumplirla y tener impunidad y pueden hacerlo determinadas personas mientras los demás estamos mirando. Por tanto, es un tema de una enorme importancia y hay que hacer todo lo que permita la ley para evitar que esta amnistía se lleve a cabo. Gracias. 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 Gracias.